Las noticias más importantes por la noche. ...se requieren al menos mil millones de pesos adicionales con respecto al de este año. Esto debido al crecimiento en la matrícula, lo que en consecuencia demanda más maestros y equipamiento. Reiniciaron las clases de educación básica y volvieron los atorones vehiculares afuera de las escuelas. Y en medio del júbilo de 1.6 millones de estudiantes en Jalisco, los libros de texto continúan en la bodega. El gobernador Enrique Alfaro adelantó que mañana revelará qué acuerdos se alcanzaron con los padres de familia en este tema. A escala nacional son 24.4 millones de alumnos los que retoman las aulas. Si estacionaste en un lugar no permitido, participaste en un accidente que no provocaste o tu placa no está en el sitio indicado, el verdadero calvario llegará cuando tu vehículo sea remitido a un corralón, pues seguramente no llegará completo. Y conforme pasen los días, irá perdiendo piezas e incluso desaparecerá. ¿Cuántas historias surrealistas has conocido en Guadalajara? ¿Por qué atrapan tanto tu atención y la de los medios de comunicación? Desde el Hada del Guayabo hasta el famoso Rotoplast Navegante, un experto en comunicación, nos explica cuáles son las causas de que estos hechos nos provoquen tal fascinación. A nivel nacional, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, advirtió que se pretende realizar una asfixia presupuestal contra el Poder Judicial Federal y aseveró que es imposible aceptar un recorte. El gobierno de Japón reacciona de manera enérgica a la negativa que expuso China a que el país nipón vertiera aguas de la central nuclear de Fukushima al mar. Afirma que el gigante asiático trata de invadir una esfera que no le corresponde. Luego de la ola de calor que azotó a Europa durante el verano, el viejo continente ahora sufre por severas tormentas e inundaciones. En la señal cultural, por su reconocida trayectoria, aportaciones y liderazgo en favor de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género en América Latina, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió el premio doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara de manos del rector general Ricardo Villanueva. Y en los deportes, las autoridades gubernamentales y de fútbol español se muestran preocupadas ante el escenario que ha provocado el actual presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, puesto que pondría en riesgo la sede del Mundial 2030 que está buscando ese país.